Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube de Edo Rivero y estoy en un museo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmo del Cabido de Tenerife. Hace más de 20 años que no he visto este museo y la verdad que tenía curiosidad, pues bueno, por venir, entrar y ver que nos encontramos, si ha cambiado, si no ha cambiado, si recordamos lo que hay aquí, bueno, pues estamos aquí detrás de esta antena, que le sirve para conectar con seres de más allá. Bueno, vamos a entrar y esta vez no estoy solo, así que ya les presento con Kenna Venido. Estamos en la primera atracción, que es la Aventura del Nacer y vamos a ver cómo es el interior de Luther. ¡Más rato, hombre! Bueno, hoy en este video me acompaña por primera vez en el canal Sofía. ¡Hola! Aquí está, aquí está el Mano, que ya lo conoce. Estamos en el planetario y vamos a ver una película que se llama... Somos estrellas. Eso es. Y bueno, a ver qué tal, luego les contamos nuestras expectativas, que son cumplidas. El momento del tiempo, la estrella colapsa. ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! Damas y caballeros, niños y niñas, vamos a descubrir de dónde viene todo. ¡Todo a bordo! ¡Más rato! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!